El presidente relata el programa oficial previo al festejo al Padre Jesús venerado en la parroquia de Santa Prisca, que dio inicio el pasado 28 de julio con la novena de misas, terminando el día 5 de agosto. Prácticamente, pues como sabemos, ya estamos dentro de la festividad de Padre Jesús, la cual inició el pasado 28 de julio con el novenario de misas, el cual culmina el día 5 de agosto. El día 4 de agosto, pues prácticamente ya llega la banda Río Verde, la comunidad de Chontalcoatlán, y ya por la noche, el viernes, empezamos ya con la quema de los tradicionales toritos, que son donados por personas que son devotas de Padre Jesús. El día, estos toritos se van a quemar a las 4 para las 9 de la noche, y posteriormente el día sábado a las 7 de la mañana, se darán las primeras mañanitas a nuestro Padre Jesús por la banda Río Verde. Posteriormente, el día sábado 5 a las 3 de la tarde, tenemos el primer palo encebado, donde prácticamente participan jóvenes para ganarse los obsequios que están en el palo encebado. Posteriormente, a las 5 de la tarde, entra un grupo de danza, que es el grupo de danza folclórica Xomimi Huilc, del profesor Picho, y por la noche, bueno, el día sábado a las 7 y media de la mañana, también es la misa en honor a Padre Jesús. A las 3 y media, el palo encebado, a las 5 llega el grupo de danza Xomimi Huilc, del profesor Picho, y posteriormente, en la noche, la quema de los tradicionales toritos, que también son donados por las personas devotas de Padre Jesús. El día domingo, el programa, pues es el día ya de la fiesta del Señor, el día de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, a las 7 de la mañana, nuevamente las mañanitas a Padre Jesús por la banda Río Verde, de Chontalcuatlán, y la banda Cerro de Jomiles, de aquí de Taxco Guerrero. De ahí, a las 2 de la tarde, hace la entrada a la danza de los tecuanes de la comunidad de Camisla Guerrero. A las 3 y media, tenemos palo encebado, y también la participación de una banda de guerra, a la misma hora. El día, a las 4 de la tarde, se llevará a cabo la quema del tradicional castillo de figuras, y a las 5 de la tarde, entran dos comparsas de chinelos, que son los chinelos de Guajajutla Guerrero, que es la azul, y de aquí de Taxco Guerrero, que es la danza de los chinelos de los compadres. Más tarde, a las 7 de la noche, se estará llevando a cabo la celebración solemna de la festividad de nuestro Padre Jesús, y a las 9 de la noche, ya la quema el tradicional castillo de figuras, y los tradicionales toritos, que también nos hacen el favor de donar personas devotas de Padre Jesús. Ya tenemos también listas todas las reliquias, los cordoncitos, las estampitas, las medallitas, que se ponen para que las personas pasen a dar su cooperación voluntaria, y a cambio de la cooperación, se les da una medallita, o lo que ellos escojan, ya sea un rosario, una medallita, un cordoncito, una estampita, y también los tradicionales panecitos. Sobre todo, agradecer a las personas que nos apoyaron, y que nos siguen apoyando para la realización de esta festividad. El festejo continúa con quema de pirotecnia y la música de viento los días viernes y sábado, culminando el día domingo con la celebración solemne al Padre Jesús, con una misa a las 7 de la noche, para después cerrar, con la quema de toritos y el castillo de figuras.